Muy buenas, desde mediados de diciembre muchos editores habéis notado que han caído los ingresos de AdSense, ¿vale? Esto se debe a una última actualización que ha hecho AdSense en su sistema de crawleo para proteger, digamos, a los anunciantes, ¿vale? Lo que vamos a ver ahora es todo lo que está relacionado con el archivo ADS.txt, ¿vale? Que es el archivo de Autorized Digital Sellers. El problema no tiene nada que ver con este archivo y de hecho el propio AdSense nos indica que no tenemos la obligación de utilizar el archivo ADS.txt, ¿vale? Esto solo es necesario cuando monetizamos nuestra web con AdSense y otro vendedor de anuncios como pueda ser un AdExchange del tipo RedMás o Clickio, ¿vale? Estas plataformas, por ejemplo, están contactando con muchos editores para utilizar publicidad programática. Básicamente, lo que hace la publicidad programática es vender a tiempo real con RTB espacios publicitarios, pero muy segmentados hacia usuarios y en momentos muy determinados, ¿vale? Entonces, este archivo que tenemos que implementar en la raíz de nuestro dominio simplemente lo que nos permite es identificar que nosotros damos permiso o bien a AdSense o bien a estos AdExchange como Clickio y RedMás para vender nuestro inventario de anuncios y evitar la suplantación de otras empresas que de manera fraudulenta están vendiendo nuestro inventario pero sin permiso, ¿vale? Entonces, realmente este archivo se configura de esta manera. Os voy a enseñar un ejemplo. Primero tendríamos que indicar quién es el vendedor, en este caso sería google.com porque vamos a utilizar nuestra cuenta de AdSense, coma, espacio y nuestro ID de editor de AdSense. Luego añadiríamos direct porque nosotros controlamos directamente nuestro inventario y el código de AdSense, que este código nos lo da el propio AdSense en esta página de aquí, luego en la descripción del vídeo os dejaré este enlace, pero básicamente viene especificado aquí, ¿vale? Os repito, si solo monetizáis con AdSense no es necesario que utilicéis este archivo ni lo coloquéis en la raíz de nuestro dominio, ¿vale? Si fuera mi caso, por ejemplo, lo tendría que poner aquí, ads.txt, como si fuera el archivo robots, ¿vale? Tiene que estar en la raíz, nada más. ¿Por qué se ha confundido mucha gente pensando que esta podía ser la causa de esa caída de los ingresos? Primero porque tarda 24 horas en actualizarse y segundo porque si lo configuramos de manera errónea, ¿vale? Y nos falla, por ejemplo, un numerito de aquí, directamente lo que estaremos haciendo es banear nuestra propia cuenta de AdSense en nuestro dominio, ¿vale? Al igual que tenemos la opción de verificar nuestros sitios en configuración, mis sitios, visión general, aquí, por ejemplo, activaríamos, verificaríamos el dominio o no. Aunque lo tuviéramos verificado, si metemos la pata con ese archivo, estaremos impidiendo que AdSense pueda monetizar nuestro dominio, ¿vale? Por eso ya os digo que realmente, y además es que lo dice claramente, no hace falta que lo utilicemos. Evidentemente, yo, por ejemplo, he trabajado con RedMás y aquí ellos sí que me han pedido que añadiese la línea, una línea que ellos me facilitaron, pero que en vez de poner direct, pone reseller y su ID de editor, ¿vale? ¿Por qué? Porque así los anunciantes que se anuncian con RedMás saben que ellos tienen permiso para anunciarse o para vender mis espacios publicitarios en mis webs. Como ya no trabajo con ellos, porque no me salía rentable, directamente lo quité, pero sí que he mantenido mi archivo .txt, de ads.txt, ¿vale? Como veis, es súper fácil de configurar. Ya os digo, aquí abajo os dejaré las instrucciones para que lo podáis ver, así como información adicional sobre la funcionalidad que tiene el ads.txt, pero ya os digo que con AdSense no es absolutamente necesario utilizarlo. Si lo ponéis, lo más probable que ocurra es que a lo mejor tengáis una caída de ingresos momentáneamente durante las primeras 24 horas y cuando el crowd, el robot de AdSense vuelva a pasar por vuestra web y vea que realmente tenéis permiso, habéis concedido permiso a vuestra cuenta de AdSense, todo volverá a la normalidad. En configuración, cuenta, información de la cuenta, tenéis vuestro ID editor, ¿vale? Que es lo que tendréis que poner en esta parte de aquí y ya está. Pero ya os digo, esto no tiene nada que ver con la caída de ingresos, tiene más que ver con la protección que está aplicando AdSense al contenido nuevo y que ese contenido esté indexado, por eso muchas páginas de tipo viral o que duplican contenido han visto caer sus ingresos precisamente por eso, porque ahora es imprescindible tener ese contenido indexado. Por eso también fallan las páginas de contenido dinámico, es decir, por ejemplo, cuando hago una búsqueda en mi web, vamos a forzarla aquí, por ejemplo, imaginaros que busco casa, ¿vale? Esta es la URL dinámica. En este caso no... Bueno, mira, muestra contenido. Pero imaginaros que yo aquí tuviera anuncios en esta página. Aquí no me mostraría anuncios porque la URL se está generando de manera dinámica. El contenido de esta búsqueda puede variar en función de la búsqueda que yo ponga, ¿vale? Si yo ahora pongo perro, este contenido va a cambiar, ¿lo veis, no? Pues este tipo de URLs son las que AdSense ya no está permitiendo porque no puede proteger a los anunciantes en función del contenido que se muestra porque no hay un control. Mientras que el contenido que está indexado es fijo, digamos, esto se genera de manera automática. Entonces AdSense y Google para cubrirse las espaldas ya no está permitiendo que se muestre anuncios en este tipo de páginas porque no puede rastrear a tiempo real qué es contenido y si ese contenido cumple sus políticas, ¿vale? Y por eso se está produciendo esa caída de ingresos. ¿Por qué? Porque creo que ya lo comenté alguna vez, las páginas, por ejemplo, de resultados de búsqueda tienen un CTR muy alto de clics en los anuncios. ¿Por qué? Porque el usuario que está buscando está realmente muy interesado en el contenido que ofrece esa página. De tal manera que los anuncios le son muy relevantes y sobre todo muy útiles para resolver su necesidad de búsqueda. Por eso, además de tener un CTR alto, como no pueden, digamos, asegurar que ese contenido va a cumplir las políticas, directamente ya no nos muestran anuncios en este tipo de páginas. Así que nada más, ya sabéis. Si queréis podéis implementar el ads.txt, pero ya os digo yo que no hace falta y además el mismo Google lo está diciendo. Así que si solo monetizáis con AdSense, mi recomendación es que no lo utilicéis. Así que nada más, cualquier cosa o cualquier duda, nos vemos en los comentarios. Un saludo.